¡Corre de Italia! ¡Viva Napoleone! ¡Avanti! ¡Avanti! ¡Avanti, Tuti! ¡Uy, uy, uy! A ver, dispara. Mira... ...y igual que es yo. ¿Y quieres tú? Soldado. Soldado. Es de... es de batalla. De batalla. ¿Y por qué hay un humo a su casa? Pues... porque acaban de disparar, ¿no? ¡Ostras! Nos dispararon con cañones. ¡Con cañones! ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué! ¡Ah, por qué son flores! ¡Italiani! ¡Han triunfado! ¡Hemos ganado! ¡Acabo de entrar, no he disparado y ya he ganado! ¡Glip! ¿Has visto? No, soy el primero. No, soy casi el último. ¡Pero da igual! ¡Hemos ganado! No he disparado ni una sola vez. ¡Pero hemos ganado! ¡Sin problemas! ¡Sin problemas! ¡Hemos ganado! ¡Hemos ganado! ¡Es lo importante! ¿Qué pasa? ¿Italia o Rusia? ¡Rusia! ¡Rusia! ¡Rusos! ¡Los rusos! ¡Ruskis! ¡Los ruskis! ¡Tenemos cañones! ¡Tenemos cañones! ¡ixed zamocsen! ¡Los rusos! ¡Sin maigos! ¡Pifre! ¡¡Pifre! ¡Pifre! ¡Hauenosi! ¡Pifre! ¡Pifre! ¡Padre Teto! ¡Pifre! ¡Budas! ¡Pifre! ¡Fuer! Ay, ay, no me dispares. ¡Viva la Italia! ¡Viva! No, no, que yo soy el ruso. ¡Ruski! ¡Ruski, ruski! ¡Poma! ¡Disparaco que le he metido a este! ¿Y ese cuál es? ¿Y ese cuál es? ¡Ay, ay, ay! ¡El capitán! 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 Hay que montar una línea aquí, perfecto. Están flanqueando... Ah, no, ya. Tengo que volar a un lado. ¡Vale! Tengo que volar a un lado. ¡El capitán! ¡El capitán! ¡No sé qué dices, ruskis! ¡Viva la Italia! ¡El capitán! ¡Qué sí! ¡El capitán! ¡El capitán! ¡No me lo da conmigo! ¡Ah, ya, ya! ¡Escatóvse! ¡Uh! ¡Oh! Yo quiero que... ¡No! ¡No! ¡Estoy! ¡Tirshad, policía! ¡Es un malo! ¡Nos van a matar! ¡Es tan pozo! ¡Nos quieren matar! ¡Nos quieren matar! ¡Es... ¡Es un tan pozo! ¡No quieren matar! ¡Es un tan pozo porque es como caballo! ¡Caballo y con caballo! ¡Caballo! ¡Caballo! ¡Suscríbete! ¡Uy, uy, uy! ¡Mira, el caballo! ¡Syim! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Estoy! ¡Dirshad, policía! y 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 no porque ahí me matan fijo ya me he intentado meter ahí me han matado como vamos vamos ganando creo por poco pero vamos ganando y 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 que pasa me están disparando el que? lo verde es cuando hablamos estamos grabando cuando hablamos y 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